a estar en casa como no me va a llevar un amigo que va para allá venga y dame una vuelta pero que ya por la noche a la noche está todo cerrado ah venga pero para qué por qué no viene mañana es que ahora cuando tú llegas yo voy a estar acostado y me voy a levantar porque yo en casa no sé ni nada porque tú lo sabes me voy a casar me voy a casar las niñas a la niña a la niña me voy pero a las 10 y media que me chupa para arriba pero aquello si para qué va a ir si está todo cerrado ve que ahora cuando yo llegué a las 7 en los arcos cerrados me voy a casar la mina cuando me levante de allí como no sabes que en casa yo paso y yo me voy a casa la niña que me ha llamado hoy igual ni esperamos comemos como el año pasado vemos la tele y hoy porque a mí en la noche hoy me acuerdo de mí de todo el teíto de este reír de esto de manaché de mi padre de mi madre de todo y no puede ser vale venga qué 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 para la semana que viene tal como hoy miércoles para pasar la uva venga vale venga un besito a papá y a mamá y a todo oye sabe quién se ha muerto el perro el que sí hemos ido al entierro y todo todo el barrio porque y además le tira la ceniza donde él me dio como meo todos los días allí en la tapia de la cruz campo allí me tira la ceniza y allí le tira la ceniza me alegro de verte adiós adiós es que el perro me dijo orinaba todos los días allí en la tapia de la cruz campo le tira la ceniza cuando me muere qué mal qué más una media como ahora es te me ¡Gracias!